Ya me liberé como un abello volé, de mi vida te borré, el amor corte y se fue y nunca regresará Yo ya no te quiero más, no te necesito más, solo sabes engañar a mi vida Tú solo traíste fracaso, rompiste mi corazón, en mis pedazos dejaste una herida En cada paso diciéndome tira, a cada rato mi amor por ti fue un lugar sin fin Para mí lo trago un delfín, el fin, te quiero muy lejos de mí Y de esta relación ha llegado el fin, que el teléfono suena el intrigue Ya no quiero más saber de ti Chimbala produciendo Chimbala, chimbala, chimbala punto net Punto net, punto net Los menores de redes Y que tú sí, y que uno no uno, que tú tienes dos Y que uno no uno, que tú tienes una tabla Y que uno no uno, y que uno no uno, y que uno no uno Y que uno no uno, que tú tienes una tabla, y que uno no uno, y que uno no uno, y que uno no uno Y que tú sí, y que uno no uno, que tú tienes dos Y que uno no uno, que tú tienes una tabla, y que uno no uno, y que uno no uno, y que uno no uno Y que tú sí, y que uno no uno, y que uno no uno, y que uno no uno, y que tú sí, y que uno no uno, y que uno no uno, y que uno no uno que tú tienes dos y que uno no no, que tú tienes una tabla y que uno no no, y que uno no no, y que uno no no. Y que tú sí, y que uno no no, que tú tienes dos y que uno no no. Manito, deja tu toco, que tú no tienes nada, saca, y que uno no no, el menor es redes de la combinación, los menores de redes de Chimbala. Chimbala produciendo. Gracias por ver el video.